Joaquín es un niño que cuando agarra un cepillo empieza a escuchar música por toda la sala que es sencillo Cuatro babies infectos con unos anteojos muy rectos y con una cama que parece un gran insecto Que comediente es la ronda del estrés Si pasa un mes no deja de bailar, ¿ves? Puede ser un poco pelado pero tiene dientes dorados Joaquín no es uno de los tarados, le gusta mucho a Maluma, acto, habrá una cura Desde tiene con cama viene música, sugiere Pide mil likes, mil strikes, mil vice Sus poteros son más de ocho mil convidados así Cada día bailarías en su tía, su locura no es viva No sé por qué mi hermano te dice Su voz no es irritante, no es como la de un elfante Suscríbete a su canal, mira que no morderá, al menos que sea una patera Comparte su vídeo a cualquiera de redes sociales que sea sin igual Dale like a su vídeo, lleno de música, porque ha sido Con despacito de cojadera y bailarás el lleno de mierda ¡Ech!